Se viene el duetazo con mis compadres, los sondeados de California, como no viejo Y sus plebes, los de Lion G, como no Tras de las cámaras el compa Paco Saludos a la pasadita y al paisa, como no, como dice Ese es el señor de la R, que en agua caliente se ye mencionar Por mi equipo doy vida, por ellos hay gran amamentos buenos pa' pelear 40 y calibre 50, misiles en el M60, que no me saben fallar Con un toque he hecho a la mente, el pasado, el presente, mucho hay que confiar Siempre me ha gustado la aventura y he hecho mi locura, el presente no hay Y he hecho lo que yo he soñado, mucha gente sigue mis pasos, son soldados de verdad Minimi tengo colgando, también el M4, listo pa' atacar El 40 y también el 30, son hombres de guerra, es contra personal No le tenemos miedo a nada, de troques tenemos brindados misiles pa' detonar Quiero un trago fuerte de buca, una cerveza instalada, yo quiero tomar, también cálense una buena dañada Más que en las madrugadas las quiero bailar Quiero que suenen los corridos, no quiero ni un plebe dormido, por si se ofrece pelear Monitoreando solo los buenos gustos, si igual otros, no hay que juntar Con mi clica yo formando un grupo, tenemos otros, no hay que cuidar Peleo con quien se me topa, mi vida en los callejones, aquí me pueden hallar Ay, no quedo más, quedo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!